muy buenas amigos bienvenidos otra vez al canal en esta ocasión estamos jugando al donkey con country de la wii y estamos en el mundo 4 pantalla número 4 tentáculos temibles vamos a dar la seleccionar ya que nos depara la partidita para chicos estamos como siempre vamos a mirar para atrás en este caso no hay y vamos a ver que nos encontramos aquí pues empezamos con una liana subiendo para arriba correcto y aquí nos encontramos no y subiendo escalonadamente por la pérdida y así sucesivamente este aquí estoy viendo ni el tiempo ya que no puedo pero consigo no lo hemos conseguido fallo bueno 87 platanitos y la moneda por lo menos algo es algo y ahora si vamos para abajo a ver qué para esta pantalla y ya por lo menos tenemos un poco más de luz que la anterior y también tenemos una especie de minas explosivas que explotan y lanzan priectiles a explotar pues no fuese poco con que explote las cadenas esas y seguimos para arriba que tenemos a ver si y así 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 y una piecita del puzzle así y así y así por escondido vamos a seguir y a estos vamos a darles un poco de caña con la magia consiguiendo los corazones amarillos que valen por dos creo recordar y llegamos al chequeo vale así que sigamos para adelante ya se nos matan por lo menos empezamos desde ahí ya es algo ahora empiezan a desprenderse las cosas otro barril, no se si tiene que caerle por arriba o haberle dejado porque este me trae también que nos va a apuntar bastante vamos ah venga bajamos vamos vamos con el barril para arriba ah fallo vamos venga vale vale venga 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 ay me he cogido la letra con cachis la mar vale un poquito de relax y sigamos la aventura como control territorio vaya por los tenemos aquí a Dixi a Didi a Trasti a Trasti a Trasti a Trasti vale vale nos intenta buscar al tacto al joído y nos corremos en contra aquí tenemos a nuestra letra con que no lo hemos conseguido tampoco que diarios grande mucho pero bueno vale si me arrima mucho mucho vale bien y otro checkpoint un poquito de relax y vamos allí por el momento parece que no me olviden los barrios estos conseguimos hacerlo decentemente tenemos aquí a Dixi vamos Dixi ahhh nooo vamos bajemos aire bien venga 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 maldito pulpo deja de joderme ya fallo solo me queda un corazón a ver si no la liamos no entiendo no entiendo porque me ha matado pues vamos ahí otra vez vamos a ver si con este manejamos un poco mejor vale de momento vamos bien que me no ah y volvemos a estar donde antes no entiendo la jugada y ya está eso era todo pasar tres veces la madre que me parió vale chicos pues como veis otro nivel completado tampoco hemos conseguido las letras con lo mató bastantes vidas me ha costado un poquillo así que pues nada nos vemos en el siguiente nivel espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el siguiente